Hola, mi nombre es Giancarlo Torrese y hago el personaje del Che y el papá de Vladimir. Mi nombre es Alejandra Guerra y hago el personaje de Marielena, la mamá de Vladimir. Hola, yo soy Miguel Dávalos y soy Vladimir. Hola, yo soy Santiago Torres y soy Lucho, el amigo de Vladimir. En mi caso es mi semejanza con Marielena un montón, su espíritu de lucha, su perseverancia, su humanidad, su sentido del humor. Quizás ella es un poquito más pura y un poquito más ingenua que yo, yo soy un poquito más sarcástica. Yo creo que una de las semejanzas que puedo tener con Lucho es que creo que por ratos puedo tener esa energía como medio pícara que tiene Lucho. La diferencia es que Lucho es como que bastante insistente con ciertas cosas como que para pedir favores y a mí no me gusta pedir favores para nada. Bueno, trabajar con Alfonso directamente con su texto y con las cosas que nos ha ido mandando, referencias de años, ha sido un proceso bien chévere. Igual con Alberto, es un referente para mí igual como es Alfonso del teatro peruano y trabajar con ellos es un regalazo. Mi parte favorita de la obra creo que son los momentos en los que hay estos cruces de espacio-tiempo. Cuando está la madre con el teléfono hablando con Che, la lucha, con Kamucha, y el Che acaba de romper el plato y Vladimir va al plato y luego viene Santiago que está con las rocasas ahí atrás. Entonces toda esta mezcla de tiempos es bien alucinante. Así como la del inicio, como la del final. Me gusta mucho cuando convergen estos tiempos y igual se entiende. Esa es mi parte favorita de la obra creo. Poder trabajar con Alejandro y con Giancarlo, esta obra creo que siento que me ha facilitado un poco a mí esta experiencia porque como ellos han vivido esa época, ya su propuesta de trabajo ya viene contextualizada y con ciertas intenciones que ya de por sí a nosotros ya nos dejan un poco más claras las cosas. Porque es importante la teología y esta obra en particular por muchos motivos. Uno primero por esta restauración de esas tres piezas de Alfonso, que tratan de estar poca complicada en Perú, revivirla, revisitarla, qué nos cuenta ahora eso, cómo se enfrentan esos textos a un nuevo público, alguno que lo vivió, otro que no lo vivió. Creo que es importantísimo eso. Y lo otro también es este trabajo entre alumnos y profesores y dramaturgos de la especialidad y alumnos actores invitados también. Me parece que es una linda iniciativa que a mí me inspira mucho en este grupo, o sea, es parte de eso.